Y usted se ha guardado el estoque para el final, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Madonna es la mujer de 50 y pico de años que debe tener esta señora, más en forma del planeta Tierra. Después de Jane Fonda. Después de Jane Fonda. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es... Yo te voy a hacer unas flexiones que tú vas a hacer. ¿Qué? Y cuantas más flexiones hagas, más puntos te voy a poner. ¡Vamos, Ana! ¡Oh! ¡Venga! ¡Vamos, Ana! Si me haces dote flexiones, te darás un doce. ¿Un doce? Si hace doce flexiones, flexiones. ¿Con doce flexiones tiene un doce? Hombre, claro. Venga, Ana. ¡Venga, Ana, vamos! ¡Venga, Ana! ¡Venga, Ana! ¡Venga, Ana! ¡Ahora! ¡Una! ¡Dos! ¡No! ¡Borgades! ¡Tan bien que íbamos! ¡Ana, no existe el dos! ¡Adjudicado! ¡Le ponemos un dos! ¡No levantes esto! ¡No levantes eso! ¡Que se hagan días! ¡Venga, Cera! A Camilo le da un subidón. Pero esto no es una subasta. O sea, si te mola, que le den un dos, lo levantas. Pero si no, la ponemos Gade con todo lo que tiene. Un momento, dadme otra oportunidad. Que dos ni hay. Va de cuatro para arriba. A ver, sí. Hazme dos más, ni que sea, para que te voy a poner un cuatro. ¡Venga, dale! ¡Ana, dale! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Ahí va! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dale! ¡Vamos, Ana! ¡Cinco! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Lucha por el siete, Ana! ¡Lucha por el siete! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos! ¡Bien! No está mal. No está mal.